Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Kylian Mbappé cada vez tiene más claro que no va a seguir en el PSG de cara al futuro próximo. Los motivos son muchos, falta de ambición en una liga poco exigente, fracaso tras fracaso del Paris Saint Germain en la Champions League y sobre todo la planificación de la próxima temporada que al parecer no le convence mucho. El Barcelona está al acecho después del rechazo del astro francés públicamente a Real Madrid y según una fuente francesa el club blaugrana piensa tirar la casa por la ventana por el crack parisino ofreciéndole un supercontrato de seis temporadas cobrando una cifra astronómica de 30 millones de euros netos al año convirtiéndose así en el segundo jugador mejor pagado del equipo solo por detrás de Leo Messi. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.